¿Señora? Señor Fry. ¿Lista para tomar el aire? Devil Shaker estará a rebosar de vida ahora. Me temo que debo cancelar nuestra cita. La entrada al jardín está repleta de reporteros. Y no puedo permitir que me vean acompañada de alguien tan... Yo los ahuyentaré. Sígame cuando esté despejado. Sí, sí. Sea discreto. ¿De acuerdo? La prensa es muy susceptible ante el más mínimo signo de violencia. No se les moverá ni un pelo de la cabeza. Vaya, Desmond. Te daré esto. Si eres capaz de hacer que esos tipos me sigan. De acuerdo, señor. ¡Dios mío! ¡Es Squire Bancroft! Será mejor perderlos de vista antes de que me destrocen. Señor Bancroft. Señor Bancroft. ¿Qué será lo próximo para el Prince of Wales? ¿Actuará en la nueva obra del señor Roberson? ¿Qué papel desempeñará? ¿Algo que decir de las críticas de la obra? ¿Algo que decir de las críticas de la obra? Bien hecho, jovencito. Dizzy debería llamarlo para encargarse de la... Nadie debe verme por aquí, señor Frank. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, pequeño! ¡Vamos, para! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Oh, qué lugar tan hostil! Deme su brazo, señor Fry. Veamos lo que nos ofrece Devil Seiden. ¿Se encuentra bien su perro? Ma, desmonesta bien. Es solo que no le gustan los extraños. Ni los gatos. ¡No! These poor souls are pushed off. I don't think this person's asleep. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo he llegado hasta aquí? No, 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 no. ¿Sabe qué este caballero es? Como ha dicho, vendedor ambulante. Y vende de todo. Es increíble cómo se busca la vida a la febre, ¿verdad? Son muy aplicados, seguro. ¿Nos vamos ya? Sí, 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 sí. I can't imagine he's up to any good. ¡Oh! ¡Señor Fry! ¡Miré a esos dos! Ah, sí, parece que están... Me he casado dos veces, señor Fry. Soy muy consciente de lo que están haciendo, angelitos. ¿Qué clase de carne vende ese hombre? Mejor no pregunte. ¿Por qué? ¿Es algo repugnante? ¡Oh! ¡Rata, quizá! No es mi intención resultar insensible, dada la compañía. Pero algunos lo llaman chuletas de chucho. Aquí es, la vieja taberna wantan. Así que esto es una pinta, ¿no? Asombroso. ¡Oh! ¡Buen perro! ¡Deskos! ¡Al fin! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡чивamos! ¡Basta, perro! ¡Oh, buen chico, Desmond! Entrégame el chucho. Ya verás cuando mis amigos y yo te encontremos. Ahora, Desmond, volvamos con tu ama. Que ahora mismo está completamente sola en una de las tabernas más peligrosas de Londres. Pero si nunca le ha dicho a su padre lo que siente, ¿cómo iba él a saberlo? Nunca lo había visto así. Creo que en el fondo lo único que quiero es sentirme querido. Exacto. Vamos, tómese un dulce. ¡Oh, Desmond! Señor Fry, quiero presentarle a... disculpe, no recuerdo su nombre. Ah, John el Mamón. Encantado. Ya es hora de volver a casa. Tiene toda la razón, señor Fry. Vamos, Desmond. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pero si es el pase a perros! No. No hagamos nada que vayamos a lamentar. Este será tu último pase. ¡Que lo disfrutes! ¡No! ¡No! Estoy muy agradecida por esta velada tan intensa como reveladora, señor Fry. ¡No! ¡Gracias a usted! Quizá ahora pueda contarme algo sobre el hombre con uniforme de usa. De acuerdo. El caballero al que busca es Lord Cardigan. Un hombre muy curioso. Siempre está apaboneándose de sus aventuras militares. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Me gustaría hablar con él en ciudad. Claro. En este momento se encuentra en la ciudad haciendo campaña contra la propuesta de ley anticorrupción. Puede que lo encuentre en el palacio de Westminster. Pero tenga cuidado. El gobierno no puede permitirse otro escándalo. Seré muy discreto. Se lo aseguro. ¿Quién es un buen caballo? Tú. Su parada, señora. ¿Mi parada? Encantador. Gracias. Gracias por una velada espléndida, señor Fry. Pienso hablarle muy bien de usted a Dizzy. Pienso hablarle muy bien de usted a Dizzy. ¡Vamos, pequeño! ¡Despacio! ¡En marcha! ¡Va! 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 ¿Qué es eso de que hace falta una contraseña para poder ver a Lord Cardigan hoy? Tranquilo, la tengo en el bolsillo Atención muchachos, nadie entra salvo que yo lo autorice Cardigan ha ido demasiado lejos esta vez, estoy a punto de llamar a Scotland Yard Vamos caballeros, creía que habíamos acordado oponernos a esa pérfida ley ¿Qué es eso de que hace falta una contraseña? ¿Qué es eso de que hace falta una contraseña? ¿Qué es eso de que hace falta una contraseña? ¿Qué es eso de que hace falta una contraseña? ¿Qué es eso de que hace falta el deporte? ¿Qué pasa? ¡Bala clave! Claro, muy apropiado. ¡Bala clave! ¡Suscríbete! ¡Aquí allá llega! ¡Aquí hay una visita! ¡Ah! ¿Qué hago? Aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado. ¡Ah! 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 ¡Ayúdame a eliminarlo! ¡Entraos en el barbullón! ¡Ay, los ojos! ¡Ayúdame! ¡Que alguien lo detenga! ¡Esperamos! ¡Vamos! ¿Todo bien? ¿Salvo por el Escuadrón de la Muerte? Llegarán refuerzos. ¿Por qué te empeñas en luchar contra los Templarios? ¿No es vuestra misión? Tenía un colega. Era el hijo de nuestro jefe. Al principio no le tenía demasiado aprecio. Todos lo trataban como si fuese algo fuera de lo común. Para mí, él no se involucraba en nada que no le afectase personalmente. Pero me había equivocado con él. Nos hicimos amigos. Pasó por un martirio. Y él nos salvó a todos. Así lo veo yo. No puedo disculparme ante él, pero sí puedo hacer otra cosa. Seguir su ejemplo. Eres un buen asesino. ¡Dios mío! ¡Hola! Ha pasado mucho tiempo. Dios, no te veo desde que volamos ese laboratorio en París. Había muchas explosiones y gritabas como un niño. Torre dice que Otsoberg está aquí. Yo lo mataré por ti. Genial. Excelentes noticias. Y ahora, si no te importa seguir vigilando, voy a tumbarme y caeré inconsciente. Descansa. Se acerca una gran pelea. Son y Rebeca están a salvo de momento, pero aún confiamos en que encuentres al Sudario. Una carta... para mí. Me invitan a cenar. ¿Y quién gozará de tu compañía? Maxwell Roth. ¿El líder de los Blighters? Ni se te ocurra. Claro que no. El líder de los Blighters. Si no. Los Blighters. Si. Q ¿Por qué? Gracias por ver el video.